La madre van al col a llevar a los peques Yo vengo con el josete, de lío y de filete Me viene ya que ni ve, toca bajar la persiana y comer goteles Yo mientras me fumo una L, tirando para casa el moco no se me pasa La noche ha sido larga, ya no queda ni un áster pa' liarla A mi me hago arrilla de siempre en la esquina Vente pa' casa niña que te voy a poner fina De nuevo en el portal la puta de mi vecina A mi me la suda, otro miércoles más de retina Vamos pa' la cocina, tengo más cocaína Aspira un poco puta mientras te escupo en la vagina Fumado y relajado, tú no te hagas el longuis si te lo has buscado Con mis compadres un buen sábado Calles de Madrid, metro y turcos esperando Tu pelo es un calvario, escupir, da vueltas al tarro Tía yo quiero esos labios, morder y de vuelta al barrio Con el bucho a reventar, a la pecera toca entrar No mato la movida como el loco con la jiva Watcher Rula te la priva que nos dé la vida Con el josete y sus movidas En la encina crecimos con rimas y sin disciplina Las vecinas hablan de trapicheos con la cocaína Con la misma que se pone fina Si crees que me conoces sabrás que paso de los roces Y hablar gilipolleces Prefiero ir en mi pompa haciendo heces Con el hasis, callado y en el chasis En el cole librando Nos estamos liando Encina local Litros, porros y tal Mi vecina flipando Son las nueve y estoy llegando Vamos con un litro y no bebemos veinte El gramo tembrando delante El guose ha llamado al kebab Yo paso santo, píntate una más Los más cabrones por mi zona El moche, el guose y el pepe Repartiendo jarana con mi broda Preparados para la mejor broma Estos chavales en el rap no han escrito ni una maldita coma Y os funden, os parten Son chavales reales de la calle Sin tonterías y siempre leales Así que no compares tu rap de vendido Esto es rap del barrio de la encina Te lo digo, primo Que no hay cerveza, primo, no hay cerveza Sí, sí, nos quedamos sin cerveza Sí, sí, nos quedamos sin cerveza No, no hay thời gano No, no, no martes No, no, nos quedamos sin cerveza No, no, no 제품 No, solo